El jefe del mañana Me voy pa'l NECA a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee a deco piloto Hoy estoy en el home mañana por aquí en Miami Y que los kilogramos los cambiamos por los gramos Voy pa'l NECA a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee a deco piloto Hoy estoy en el home mañana por aquí en Miami Y que los kilogramos los cambiamos por los gramos Descanso tranqui por eso estoy rocadando No te vayas y muy lejos de potro la está tocando Como va a poder oivirse la liga la estoy matando La mala ya se están yendo y la buena ya están llegando Y yo me motivé viendo a los negros viviendo lujoso Callado busco un camino y con ruido salí del pozo Y en verdad que estás cabrón levantarse y ser exitoso No creo que estés tan bueno descansé siendo envidioso Se pensaron que iba a terminar adicto Adentro de convicto ser asesinado por algún conflicto Pero nadie quiere jugar así que ahora está el veredicto Y me retiro millonario como fue y me voy invicto Voy a llevar a estos raperos al parque de diversiones Yo no como de tu fama así que a mí ni me menciones Los peoneros de estos peones y en la peli dando guiones Me pegué en la cuarentena y se atrasaron Los lunes se arrama y cambia el flow Pero yo cambio de mujeres Cadena, anillo y el manager no mercedes Por eso hay una gran diferencia de nosotros y ustedes Que esto es plata de la calle no de papi ni la red En lo de espíritu no creo porque nunca vi ninguno De fantasma soy cayente si conozco más de uno Así comieron de mi mano y vinieron como paloma Que me odiaba y me humba el español peleando en Roma Ustedes no oíen trap, hicieron trap por el sonido Yo no tuve que copiar la escuela de Estados Unidos Ni contarte la secuencia que en la calle hemos vivido Tiene lleno el vaso pero te acaso de contenido, baby Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copiloto Hoy estoy en el home mañana a poder que en Miami Y que a los kilogramos los cambiamos por los gramos Me voy pa'l Nike a buscar prendas y me piden fotos A 300 en una Cherokee ya de copiloto Hoy estoy en el home mañana a poder que en Miami Y que a los kilogramos los cambiamos por los gramos Andan privados por mil letras, son la delicia Y a los rapes no le alcanza para abrirse una franquicia Con el visa dejamos impactar hueste y algaricia Pana, deja tranque a los forenses que hagan pericia Mi leche pa' todas esas cabronas, crema de Oreo En San Martín, esta es hora y en Brookings, no torio Estoy fogando con dióster adentro en laboratorio Yo tengo más tinta que todos los ciervos y los demonios La cadena no hace el rapper, bo, está equivocado Fíjate que hasta el pecado termino siendo adorado Negro tener fama no significa ser respetado Si dejo un pegado acá a las cinco pollos secuestrado Dicen que juega los tres y uno Jesús y con un beso Y los sapos les tiran a tu mujer cuando está preso Si no, ando con la bloca, ando con la de Mita en hueso Si no vuelo, agarramos, vuelo a dos la recién impreso, baby Mañana a mi mamá, tan soy otra que cae en el muro Si quieren, dame un corcho, por ser el rap es más puro Pasarte más preciso, bante un colchón en el piso Y ahora bajo del sombrero, un lingote de oro Más aguanta y pasa montaña, los tattoos no se han maveno Tu rapero favorito lo tenemos de rehén En mi cama dejó los panties, en el piso su sostén Barbie se vino con el gáster y dejó estirado a quem De que si lo guiarte del callejón Si la cuchara sigue ahí, la mamá duerme en un cajón, cabrón Es más duro de lo argentino, se pasaron pa' la cubana Esperar a mi camino, baby ¡Suscríbete al canal!